El mejor fútbol de cantera, continuamos con este maratón de partidos en Real Madrid Televisión. El TV del Real Madrid, vamos con los onces iniciales, ese es el nuestro, con Gonzalo en portería, con Aitor Hugo, Luis y Miguel en defensa, Cestero por delante, junto a Aymar y Llego. Media punta para Roberto, punta de ataque, doble punta, Joan y el cuadro de Ramón Torres, que juega con Adrián en portería, con More, Pérez, Cruz y Santi en defensa. Por delante Guti, le acompañan Noel y Escu, una banda para Iván, la otra para Sergio, arriba Luis, ese es el once inicial del Rayo Vallecano. Paul Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Víctor. Hola, madridistas, ¿qué tal? Cadetes de segundo año, mayores que los chicos que dirige Gonzalo Cuenca, pero es verdad que no está en su mejor momento, que es décimo, que lleva un gol a veras negativo, además, siete goles a favor y once en contra, que ha perdido tres pasos. No llega en su mejor momento al partido, pero que querrá, digamos, resarcirse y querrá cambiar esa dinámica contra el rival más difícil, que es el Real Madrid. Vamos a ver qué tal sale, lo que es un buen partido, porque hay mucho talento en el campo. Y además con mucho ritmo ha comenzado el encuentro, cuidado con ese balón horizontal, el primero. Gol, 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 gol. El pichichi del equipo que no perdona, se encontró ese balón, el gol, se encontró ese balón horizontal, error en la defensa, lo aprovechó perfecto Roberto, que la coloca lejos de las posibilidades de Adrián. Adelanta el Real Madrid, Roberto, su cuarta temporada se adelanta muy rápido, no se había cumplido el primer minuto de juego, 0-1, ya manda el Kadete B. Pues lo que estábamos hablando Cualquier intento del Rayo Vallecano De la presión de Miguel Fue muy lejos de zona y no solo se llevó el balón Sino que terminó sacando un buen centro Al corazón del área, muy bien ahí El zaragocista y zaragozano Ojo, Aitor, Aitor que se va a quedar solo ¡Qué patada! Y la parada de Adrián Aplicó la ventaja al árbitro Pero vamos a ver que pita finalmente Porque Alejandro Martín le estaba diciendo Que si ha pitado la falta Me parece que va a salir en el córner Y se ha llevado ahí una patada tremenda Llegó tarde, no le quería dar el jugador del Rayo Vallecano Pero al adelantarse, Aitor se hace mucho daño Vamos a ver la repetición Como se va muy bien, amenaza con el tiro Y ahí se lleva esa patada bastante clara De Pérez, luego el remate posterior Recomponer Pero está con muchísimo dolor Aitor Es que es tremendo ese dolor En esa zona el dolor inicial Es muy doloroso Valga la redundancia Y difícil de Tenemos la esperanza todavía De recuperar al capitán Después de ese golpe Que se ha llevado a golpe Fortuito en la falta Que cometió el jugador del Rayo Vallecano Que bien se marcha Roberto en la frontera Bueno la maniobra es extraordinaria Extraordinaria de Roberto Martín Como con el control orientado El balón que no le llega Le falta un poquito de fuerza Pero le queda muerto a Alejandro Martín Dentro de la área Otro recorte de Alejandro Martín Y en el de fondo Uf, arriesgado mucho ahí La defensa del Rayo Vallecano No le va a pitar penalti Pero ha estado muy cerquita de serlo Saque de esquina A favor del Real Madrid Se la jugó Se la jugó Me gustaría ver esa jugada repetida otra vez Porque es verdad que Alejandro Se trastabilla un poco Pero le terminan de rematar Y de tirar al Es más Salir Vamos a ver Esta es la de Miguel El centro Y le queda Alejandro Aquí Alejandro Que intenta hacer una serie de recortes Uf Arriesgado mucho Yo creo que no es suficiente para penalti Sí Cayó totalmente a plomo ese balón Y pues todo eso Hay que calibrarlo también Cuidado ya Guay Cuidado cuidado Que se la va a llevar ahora Con peligro Sergio Sergio que la pone La pared que sale dentro del área Dice el árbitro que Ahí fuera de juego Metió en fuera de juego La devolución fue inmediata Pero Era complicado Que pudiese salir de ahí Con Ventaja El delantero del Rayo Vallecano No obstante Gonzalo Despejó la bola Hizo una gran parada Pero estaba invalidada La jugada Por el fuera de juego De Sergio Eso es Buena parada En cualquier caso Bien activado El portero salmantino Gonzalo Castillo Que no ha tenido que intervenir En este partido Aún así estuvo ahí También Joan y Alejandro Martín La apertura viene Para el costado izquierdo Aparece Joan Que se está Dejando caer la banda Buena la bicicleta Mete el centro Dentro del área Perígo Alejandro Martín La abre todavía más Roberto Roberto que se marcha Línea de fondo Puede meter el centro Saque de esquina Bueno Esquina a favor del Real Madrid Ahí está el susto Que reclamabas Buen ataque del Madrid Moviendo el balón De lado La reconducción De Ale Sánchez Por cierto Es un jugador Que tiene mucha llegada De segunda línea Que tiene mucho gol También De hecho el año pasado Estuvo entre los máximos Goladores del equipo Siendo centrocampista Y finalmente Está Noel con Miguel Otra recuperación Aparece Pascu Pascu que se marcha bien Tiene mucho espacio Ojo que pase El remate Que no llega por muy poquito Si la llega a rozar es gol Pero no llegó Joan A ese remate Fíjate que balón le pone Que bueno Que poquito le faltó Poquito efectivamente Que puede correr Abre para Alejandro Martín Alejandro Martín controla Buena la apertura Por la parte derecha Viene con mucha gente Del Real Madrid Viene con mucho espacio Ahí está Roberto Roberto que la pone La sacan bajo palos Y fuera Se le marchó a Miguel Cuando prácticamente Estábamos cantando También a Alejandro Que yo creo que se confía un poco Muy bien Roberto aquí Como la deja El remate primero La sacan bajo palos No, no ha sido Alejandro El que ha rematado primero Alex Sánchez Lástima Buscaba Alejandro Martín Presiona el Sánchez Recupera Ahora me da la sensación De que está Otra vez el Real Madrid Siendo muy superior El remate Queda muerto Otra vez Fuera Otra vez igual La misma jugada Calcada Dejó muerta Adrián Dentro del área Y Taricu Que remata Cuando está votando Y se le marcha Como tú dices Se van a acordar Del partido Y final Se acabó el encuentro Ha ganado el Real Madrid Que va a seguir Siendo líder 0-2 Voltenorio Muchas gracias A ti un placer Como siempre Esperamos que hayan disfrutado Tanto como nosotros Vemos los goles De Roberto Esto en la primera parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video